¿Cómo es para un joven la experiencia de abandonar su hogar para instalarse en una ciudad dispuesta a formarse en lo que podría ser su futuro? Vivimos la experiencia con cuatro jóvenes, a los que el azar les ha traído a la capital conquense. ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué dicen los chavales? Ellos son Daniel Prior, Enrique Manzanares, Álvaro Bautista y Andal Leal, que después de estar un año como compañeros de clase han decidido también compartir piso. Su día a día ha dado un cambio de 180 grados, se han independizado y esto conlleva a no depender de mamá para comer o tener ropa limpia. Ellos solos tienen que organizarse y ponerse de acuerdo en las tareas de la casa, al igual que llegar a acuerdos mutuos para practicar una buena convivencia. En este aspecto, uno de ellos nos contaba que las que guarda bajo la manga para salir de apuros en la cocina son las recetas del YouTube. Yo creo que irse a vivir lejos de tu entorno familiar te ayuda a crecer como persona, a aprender a cocinar, a valerte por ti mismo… Yo creo que es una forma de madurar. Una vez que vives solo, recae más responsabilidades sobre ti, tienes que ir a hacer la compra tú, cocinarte, lavarte la ropa… Confirman el mito de universitarios fiesteros, de casas desordenadas y de platos sin lavar, pero también el de actuar de manera más responsable de lo que ellos mismos se creían. Donde hay noches de pub, también hay noches de biblioteca, donde se ganan a pulso los buenos resultados. Las actividades extraescolares también ocupan una parte de su tiempo y cada año participan en el Trofeo Rector de Fútbol Sala. Estas actividades les sirven para relacionarse con más personas que compiten contra ellos y para desconectar después de una tarde llena de trabajos. Tras un día con ellos, los hemos conocido un poco más y nos cuentan solo algunas de las muchas anécdotas que les ocurren diariamente, que a su vez sirven para estrechar sus lazos de amistad. La verdad es que desde el principio aquí pasaron una serie de cosas que se lo cuentan a nuestro padre, por ejemplo, y se echan las manos a la cabeza. Por ejemplo, solo una semana o dos semanas después de ingresar en el piso, nuestro compañero Álvaro Bautista, que está aquí sentado a la izquierda, eran las 10 de la mañana, nos fuimos a clase y se dejó la puerta del piso abierta de par en par. No abierta en tornada, no, de par en par. Una reciente fue el otro día que se nos olvidó cerrar el bidet, el agua del grifo, y claro, pues cerramos la puerta del baño y a las tres o cuatro horas cuando fuimos otra vez y entramos, pues abrimos la puerta y nos vomitó el baño. Y por último, otra más, fue cuando estábamos aquí jugando Álvaro y yo a la play y tal, echándonos unos partidos al FIFA y tal, y Andán se fue a dormir sobre las una y media o las dos. Nosotros nos quedamos jugando hasta las cuatro de la mañana o así. Y resulta que Álvaro, como perdió tantas veces, perdió cinco o seis, más o menos, pues ya una de ellas que perdió y le estaba chuleando un poco y tal, pues empezó a darle puyetazos a la pared. Y entonces Andán, al día siguiente, como lo habíamos despertado, nos quitó el cable de la play y nos dejó sin jugar una semana. Todos estudian actualmente en la Facultad de Periodismo y afirman estar muy contentos con su nueva experiencia e incluso llegan a recomendarla a futuros estudiantes. Recomiendo a la gente que venga a estudiar aquí. Es una ciudad encantadora, maravillosa. Y bueno, además que la gente que aquí hay, desde mi punto de vista, también es espectacular. Sí, sí. Sí, yo también he pensado lo mismo. Cuenca es una ciudad maravillosa y aunque seguramente este sea mi último año, siempre voy a tener un recuerdo muy bonito de esta etapa. Pues parece que la facultad y la ciudad les ha dejado encantados. Gracias. 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 Gracias.